Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Mi abuelo me miró triste y nada me respondió. Mi abuelo murió en el campo sin rezo ni protección y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Un día yo pregunté, padre, ¿dónde está Dios? Un día yo pregunté, padre, ¿dónde está Dios? Mi padre me miró serio y nada me respondió. Mi padre murió en la mina, al fondo del socavón. Color de sangre minera, tiene el oro del patrón. Color de sangre minera, tiene el oro del patrón. Al tiempo pregunté yo, hermano, ¿qué sabe de Dios? Al tiempo pregunté yo, hermano, ¿qué sabe de Dios? Mi hermano bajó los ojos y nada me respondió. Mi hermano vive en el monte y no conoce una flor. Sudor, malar y serpiente es la vida del leñador. Sudor, malar y serpiente es la vida del leñador. Y que nadie le pregunte si sabe dónde está Dios. Por su casa no ha pasado tan importante, señor. Por su casa no ha pasado tan importante, señor. Yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión. Yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión. Oigo las voces del pueblo que cantan mejor que yo. Que Dios vela por los pobres, tal vez sí o tal vez no. Lo seguro es que él almuerza en la mesa del patrón. Lo seguro es que él almuerza en la mesa del patrón. Si hay una cosa en la tierra más importante que Dios es que en aire escupa sangre pa' que otros vivan mejor. Y es que en aire escupa sangre pa' que otros vivan mejor. Gracias. 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 Gracias.